Buenos días, hoy estamos de nuevo con nuestras cápsulas inspiradoras y os vengo a hablar de una mujer que tuvo, bueno, digamos que una gran fuerza de espíritu, la primera escaladora mujer de la historia, Junko Kabei, japonesa, nacida en una familia, como suele ocurrir en estos casos, bueno, pues bastante pobre. Se pensaba que era una niña muy frágil cuando era pequeña y de hecho, a pesar de eso, ella empezó a escalar con 10 años, estudió en una universidad de mujeres y ella misma fundó un club de montañismo de mujeres, el primer club de montañismo de mujeres, que empezaron a escalar, bueno, pues primero el monte Nasu, etc. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues ella intentó escalar con hombres, ella quería subir a la cumbre del Everest, lo que pasa es que, como os podréis imaginar, por supuesto, los hombres no aceptaban mujeres en este tipo de actividades, por lo tanto tuvo que acabar montando clubes de alpinismo y equipos para poder subir a la cima del Everest solamente femeninos. Imaginaos, el problema que tenía, bueno, por supuesto, a ser mujer nadie quería financiarla, eso ni qué decir tiene, ¿no? Y justamente mientras que conseguían algo de dinero, lo que hizo fue, bueno, pues montar su propio equipo. Desmontaron asientos de coches y utilizaron los plásticos para poder hacer tiendas, montaron sus propios sacos de dormir, bueno, prácticamente todo el equipamiento lo hicieron entre ellas y el equipo que llegó a subir al monte Everest fue un equipo solo de mujeres, con profesoras, bueno, con perfiles completamente distintos a lo que podían ser las típicas escaladoras de élite, que en esos entonces, por supuesto, no existían a excepción de ella. Bueno, por supuesto, consiguieron subir el Everest, obviamente. Fue, ya os digo, la primera mujer en subir al Everest y, bueno, ella se siguió dedicando al montañismo y sobre todo a la protección de las montañas. Llegó a dirigir incluso una de las grandes instituciones en Japón de protección de las montañas, hizo operaciones de limpieza justamente del Everest, creó una incineradora para que se pudiesen destruir todos los desperdicios que suelen dejar los escaladores cuando suben a la montaña. Fue una mujer que protegió muchísimo todo lo que fue el medioambiente después de haber demostrado que de débil no tenía nada, sino que era una gran luchadora y que podía llegar a acceder a las mismas cimas que habían accedido los hombres. Una mujer fascinante que dejó su legado en Japón, es una de las grandes referencias en Japón. Os invito a que investiguéis un poquito más sobre Junko Tabei y, bueno, aquí os dejo con esta nueva historia, esta nueva cápsula inspiradora. Espero que paséis un magnífico día. ¡Hasta luego!